Viste con Marjorie de Sousa que de verdad... Nos fuimos a nuestra tierra, a la entacha, pero ahora sí que me fui hasta el fin del mundo, porque era un lugar lejísimo. Hice como tres horas de camino, te lo juro, te lo juro. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Se soltó el sarapia. No, era de lerma para allá. Bueno, pero resulta que... Por el tráfico. Sí, por el tráfico que estaba... Aquí está el momento en el que me encuentro... Ese saludo que te estaba dando era la felicidad que tú tenías de haber terminado tu trayecto. No, de haber llegado, porque ella me estuvo acompañando todo el trayecto, porque yo le decía, amiga, ya casi llego, amiga, ya casi llego, y tres horas y no llegaba. Cuéntanos, ¿qué te dijo? Entonces, ahí le estaba contando justamente, esa es la nueva fábrica. Ustedes vieron que el final de la telenovela fue muy sorpresivo. Y queman la fábrica Ripple y ella crea la nueva fábrica. Entonces, este es el día en el que estaban inaugurando la nueva fábrica. La nueva fábrica de Chowage. Exactamente, de los chocolates. ¿Y comiste chocolate? ¿Comiste chocolate? Todo lo que nos contó. Ni uno me dio las cosas. Entonces, está bien, para que mantengas tu figurita. No quiero ver la entrevista. Veamos. No me dio chocolates, es familia tuya, Alanta. Cuéntame, ¿en dónde estamos? Ay, Sofía, al ser, te están llamando. Bueno, esta es la nueva fábrica. Nueva fábrica, ya no va a ser Ripple, ahora es Sofer. Sofía y el señor Fernández, ya yo decía, Fernández. ¿Y entonces? Estamos haciendo la inauguración. Ah, ¿viene a la inauguración? ¿Me vestí bien para la... Perfecto. Ay, perfecto, ok. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí están todos los invitados y aquí vamos ahora a ensayar. Está mi directora que ya me van a regañar. Mira quién está ahí. La Cebuana. La Cebuana está ahí. El señor César Ébora. Sí, ese es mi papito. Ay, qué cosa más preciosa. Es súper tierno. Oye, para decirle a todo el público que nos está viendo en este momento, mi querida Sofía, querida Sofía, es tu último día, es toda la producción que está contigo y nosotros aquí de Despierta América también. ¿Qué le dices al público? Ay, gracias a mi bien muy largos por lo bonito que hablaron el otro día, te lo escribí. Gracias, amiga. A mi querido Mazuana, a mi Lucho, a todo el equipo de Despierta América, por tanto apoyo, a todo el equipo de Univisión, por siempre estar pendientes. Son mi casa, también lo saben. Y muchas de las cosas maravillosas que hoy me pasan también tiene que ver con todo lo que viví en Univisión. Para mí fue una etapa muy importante en mi vida, marcó mi vida de una manera muy especial. Abrió muchas puertas, muchas ventanas también. Y hoy estoy disfrutando de eso. Y gracias a todo el público de Estados Unidos, también los Andira y los respeta. Entonces, mañana los invito porque yo sé que tú vas a estar ahí. Sí, sí. Con el perfume de Gardenia. Oye, qué cosa más increíble. También me toca tus proyectos importantes estar ahí, amiga. Encanta, me encanta. Espero ser un puntito de la buena suerte siempre. Por favor, claro que sí. Sabes que sí lo eres. Gracias, amiga. Gracias por recibirnos en este día aquí. Estamos muy felices y que vengan muchas cosas más. Amén. Mil bendiciones para todos ustedes. Gracias por ese amor, por ese apoyo incondicional. Esto fue una historia que se hizo con todo el corazón y yo creo que funciona. Yo creo que uno no se puede dar por vencido nunca en la vida. Cuando crees que vas a caer es cuando más rápido te tienes que levantar y seguir adelante con las cosas y los proyectos que tienes. Así que esta novela me enseñó todo eso y mucho más. Los quiero. De aquí es el fin del mundo. No se pierdan la novela por Univision y muy pronto van a tener el final. Y bueno, ya te invito mañana para que veas el estreno de Número. Ya, mañana nos vamos para allá. Y el domingo va a ser el final aquí en México. Está bien. ¡Los amo! Bye! ¡Ya fue el final! ¡Ya fue el final, Marjorie! Oye, yo estoy alojado con ella. Por favor, que le diga, le mande mensaje. No, me mando saludar. Tú sabes que una de las cosas que Marjorie de Sousa está logrando el éxito no es solamente por el talento y por la belleza. Es porque es una mujer agradecida y que siempre ha recordado que le ha costado mucho trabajo llegar a donde está. Que cada uno de estos momentos, aquí en Miami la vimos picando piedra muchas veces, tocando puertas. Yo decía, este mujerón algún momento te puede tener la oportunidad y ahora se la ganó. Y es que Franca también, porque nos está diciendo que en esa telenovela le pasaron muchísimas cosas, ¿no? Sí, claro. Le tuvieron el cambio de protagonista, córrele para un lado, les pasaron mil, mil historias. O sea, ha de ser lo peor que te puede pasar en una novela. O sea, de verdad eso que vivieron ahí, la verdad que mis respetos, cómo se reorganizaron, cómo se levantaron. Un aplauso también para David Cepeda, que hizo, pero un señorón, la novela. Y además pasa eso y luego sale el video de David Cepeda. O sea, les pasó todo. Ellos decían, de hecho, estábamos hablando con Marjorie hace poquito y decía ella, no sabemos qué más puede pasar. Y cuando ellos esperaban que algo más ocurriera, pasaban algo. En referencia a lo que tú decías, que ella estaba hablando de que es cuando uno se levanta. Yo recuerdo que una vez, en Mira Quién Baila, ella siempre menciona eso. Estábamos en un ensayo, yo estaba haciendo un tango sobre una mesa. Y la mesa se le partió una pata. Y literalmente, literalmente rodó hasta el piso. Fue la primera que se levantó. Y todo el mundo arriba dijo, no, no, ahora mismo yo tengo que volverlo a hacer. Porque si no, más nunca me voy a atrever a hacerlo. Y ella siempre dice que esa experiencia, por eso ya dijo, Univisión es tan importante para mí, marcó su vida por la disciplina con que ella lo hizo y los retos que ponía. Y además, los proyectos te enseñan, ¿no? Como dijo, este proyecto ella le enseñó también a levantarse y eso te transforma también en tu vida. El bailar, mira quién baila, la llevó a ella a Perfume de Gardenia. Él también, estar tan bella y preciosa, la llevó al protagónico en la telenovela de México. Y acordémonos también que también El Amor es Verdaderos hizo una villana que la llevó también a este protagónico. Kendra. Kendra. Maldito, yo me acuerdo de ti. Pero todo el mundo la amaba. Vas a ver con mis saludos. Vas a ver. Muy linda esa villana. Vas a ver, vas a ver. Yo también soy un poquito parte de los lenguas largos. Quién se pone.